Gracias, Gonzalo Oliveros. Gracias a las 11 con... ¿qué fue? 20 minutos, aquí lo tengo. Yo recibo un mensaje cuando estoy con el secretario de Turismo y la secretaria de Desarrollo Social. Yo creo que un poco antes porque todavía no empezaba el noticiero. 10.27 de la noche me escribe Gonzalo, ¿estás en qué parte de Acapulco? Le pongo zona diamante, ¿todo bien? Busca refugio. ¿Es en serio? Sí. Y me mandas una imagen donde yo veo en el mapa que estoy en el ojo del huracán. Y dice vientos sostenidos 270 kilómetros por hora y rachas de 350 kilómetros por hora. De hecho, esa imagen me la manda Álvaro Velasco. Entonces, en el momento que me la manda Álvaro y me dice, ¿va a entrar por Acapulco diamante? Digo, ¿quién está ahí? Fernanda Familiar. Y exactamente por eso es mi reacción. Me pones mucho cuidado en las próximas dos horas. Muévanse del lobby, aléjense de las ventanas. ¿Y los audios que yo te empiezo a mandar? ¿Cuánto va a durar, Gonzalo? 12 de la noche ya se puso peor, se mueve mucho el edificio. Viene por las próximas tres horas. Gonzalo, ya se rompieron los vidrios. Se está cayendo el edificio, Gonzalo. Nadie nos lleva a ningún lugar para resguardarnos. Gonzalo, si algo me pasa, por favor, te encargo a mis hijos. Pues obviamente uno se tiene que empezar a mover. Y claro que hablé con las autoridades de esta empresa de comunicación. Hablé con Ignacio Anaya viendo cómo ayudarte. Hablé con Pepe Molina, Mario Pintos, de manera enormemente generosa. Dijo, allí está mi familia. Dile a Fernanda que tiene refugio y resguardo conmigo. El problema es cómo terminó pasando. No, los audios son... Estoy en la esquina de la puerta de la entrada, pero todo lo que está alrededor afuera se está volando. Ya no sé a dónde meterme, Gonzalo. No lo sé. Porque además, Javier... En el baño hay muchos vidrios, Gonzalo. Se está rompiendo todo, Gonzalo. El baño no creo que me convenga. Estoy justo entrando en la puerta. El agua ya me llega a los tobillos, Gonzalo. Yo sé que no te debo de estar angustiando. Pero por favor, te lo suplico. Cuida a mis hijos si algo me pasa. Tiene vidrio también. Ya, mi hijo, ya me metí a un pedacito de clóset. No, es terrible. Porque además, tratando yo de ver dónde está Fernanda y tomando las precauciones que te dicen. Si viene un huracán y estás en un piso alto, que las dejaron en un piso alto, váyanse al baño. Y entonces, que en el momento, a la tina del baño, cuando Fernanda me dice, está lleno de vidrio, entonces el clóset, métete al clóset y también el clóset, pues como sucede en muchos hoteles en el país, pues son clóset que no están hechos de concreto, sino de tabla roca. Y a eso hay que agregar que al romperse los vidrios, por la intensidad del viento, pues comenzó a inundarse el cuarto. Créanme que cuando tú… son muchos momentos esto en donde tú estás tratando de narrar porque sientes que te vas a morir. Tratas de encargar a tus hijos. O sea, yo sabía que te estaba mandando porque esto solo te lo mando a ti. Solo tengo comunicación contigo, con mis hijos un momento en donde me despido de ellos. Porque siento que no tenemos las condiciones para librarla. No estamos teniendo las condiciones para poder sobrevivir esa fuerza de la naturaleza. y la llamada de Isabel Ascurain. Eso es lo único que tengo en ese momento en el radar. Y lo único que digo es, pues por lo menos tengo que dejar mi testimonio de lo que está sucediendo. Y cuando amanece, porque yo me quedé ahí en ese lugar donde yo te mandaba, yo ya tenía muy poca pila, hay un momento que se corta la comunicación. Todo esto es a oscuras, no ves absolutamente nada. Entonces, el sentido del oído se potencia de tal forma que lo escuchas todo más fuerte. A ver, ¿me permites un momento? Porque platicado se siente atemorizante, pero se escucha en el audio. Así. Entonces, imaginar que tienes este audio como lo único alrededor durante horas, sin ver nada, sin ver absolutamente nada. Y como el viento aquí, porque al final de cuentas, pues ustedes están en sus autos o los están viendo en multicast. Pero piensen por un momento que esto va reciendo y va creciendo. Súbelo el volumen, dale mayor nivel, yo sé, sin miedo. Y que ese puede ser el último oído que escuchen en su vida. Fíjate, hay un momento, si le bajas, por favor. La puerta de afuera sí es vidrio, pero... Pues no, por lo menos me protejo con la maleta. Pues es que no tengo otro lugar, Gonzo. Además, no hay luz, no veo nada. Gonzo, dime que falta poco. La furia es brutal. Va rápido, me contestas. Te pongo la 1.17 de la mañana. ¿Falta mucho? Gonzo, avísale por favor a Nacho, a Pepe y a Ernesto, que estamos en esta situación. ¿Quiénes estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Cuánto falta? Y lo último que te pongo es, se está cayendo el techo en mi cuarto. Suena horrible. Estoy en una orilla de la entrada. Por la oscuridad se oye todo horrible. Por favor, ayuda. Se está cayendo el techo en mi cuarto y huele a gas. Esos últimos mensajes los recibí a las 7.37 de la noche de ayer. Junto con otro que le mandaste a Claudia Manso. Porque como se perdió el internet... Se perdió el internet, no llegaban. Entonces se quedó en el limbo. No había manera. Y comenzaron a caer de nueva cuenta cuando ibas acercándote junto con Ávid y con Alejandro... A Chilpancingo. A Chilpancingo. Ya Claudia me habla un poco desesperada, cuelgo con ella y de pronto aparece que dice Fernanda Familiar en línea. Y es cuando vuelvo a hablar contigo ayer, casi a las 8 de la noche. Estos mensajes que comparto con ustedes, que es la comunicación única que yo tengo, es con Gonzalo. La última voz que yo escucho es la de Isabela Scurain, que me dice, ¿dónde estás? ¿En el lobby o en el cuarto? No le contesto y ella me marca y le digo, por favor, no tengo ya pila. No tengo manera de explicarte. Nada más te encargo a mis hijos. Eso es todo. Y el mensaje a mis hijos de decir, pues miren, me encuentro en esta circunstancia, si algo me llega a pasar, ustedes saben que le tienen que hablar a la abogada, que tienen que hacer izquierda, derecha, de frente, para atrás. Esos mensajes que yo envié, estoy segura que toda la gente de Acapulco le mandó a sus familiares esos mismos mensajes en algún punto estando en sus habitaciones, estando en donde les tocó estar. Hoy hay 27 muertos, hay tres desaparecidos. La magnitud de Otis pudo haber cobrado cientos, más de 300 mil vidas. A ver, yo te voy a hacer varias preguntas. Entonces, ¿amaneces en ese cuarto? Amanez, no. Me resguardo en esa esquina y digo, no me puedo mover hasta que yo sienta que alguien llega, que oiga yo voces allá afuera. Entonces, voy a abrir la puerta para decir, ayúdenme. Y efectivamente, empiezo ahí a las 11 y media de la noche y no me muevo, no me muevo. Quizá me trato de poner tantito en cunclillas y subirme para, porque, y agarrada de mi maleta. Mi maleta fue un bastión importante en ese sentido. Fue de donde me agarré, pues. A las 5 y media, 5.45 de la mañana, empecé a oír voces y abrí la puerta. Les dije, ayúdenme, por favor. Y Vladimir, que así se llama este chavo, se asoma y me dice, señora, pero ¿cómo está usted? Entonces, cuando abre la puerta del cuarto, me jala, me saca y alumbra con su celular y vemos la destrucción e inundación absoluta del cuarto. Absoluta. No existía. No existía.